¿Cómo es, Vena? ¡Feliz tarde! Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está mi traductora? Bien, bien, ven, siéntate. Gracias, permiso. ¿Qué tal todo? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Te ves un poco cansada? Ay, sí, trabajando, trabaje, trabaje. Ahora ha salido. Gracias a Dios. Eso era lo que estábamos necesitando. Qué bueno, entonces tienes trabajo. ¿Y ya te inscribiste en la escuela de holandés? Ay, ¿qué me dices? ¿Qué pasó? No, es que ahora yo no mantengo casi tiempo. Me la paso muy ocupada. Pero puedes ir uno o dos veces a la semana a las clases. No son todos los días. Ay, ya, pues, Paulina, es muy fácil decirlo, pero una cosa es uno, ya, el tiempo, pero no, es que no puedo, no puedo sacarlo. Estoy trabajando, entro a una casa, salgo para la otra, para la otra, y es que el tiempo es que no, no me da, y usted sabe, los deberes del lugar, entonces salgo corriendo, hacer comida, organizar las cosas en la casa. Pero podrías sacar un poquito de tiempo para ir, porque también hay clases en la mañana y a veces en la noche, y no es todos los días. Sí, tienes razón, pero es que de verdad que me queda un poco difícil, muy difícil, aunque no crea que lo he necesitado. ¿Es difícil o tienes miedo? ¿Es difícil o tienes miedo? El idioma holandés no es fácil, también. Yo me pongo a mirar como cuando están hablando los holandeses, pues así normalmente, y dicen... No sé, no entiendo, como que tan difícil que salgan las palabras de aquí, como la pronunciación. Sí. A veces hay personas que hablan inglés y uno puede comprender una que otra cosita, ¿cierto? Pero el holandés es difícil. Es verdad que es difícil, pero es tan importante que te puedas explicar, por ejemplo, cuando vas donde el doctor, qué es lo que te duele, qué es lo que te siente. Cuando vas a buscar trabajo, que puedas hacer lo que tú haces. Por ejemplo, tú en tu país eras secretaria y ahora estás limpiando casas. Si aprendes el idioma vas a tener muchas más ventajas. No, tienes toda la razón. Y ahora más que nunca es que me siento así como, no sé, que impotencia, como, sí, como muy imposibilitada. De verdad que uno no puede hacer lo que uno quisiera porque es difícil para uno. Como tú dices, mira, yo hoy, por ejemplo, a ver, trabajando yo siento dolores. Que el brazo, que me duele la cabeza, de pronto las piernas de estar paradas. Cosas así, pues, como un exerto de trabajo. Y yo digo, no, necesito una pastilla. Pero ni siquiera sé comprar una acetaminofén. O sea, no sé cómo decir. Buenas, por favor, una pastilla para el dolor de cabeza. No sé, no me salen las palabras, que no conozco. No sé cómo decir. Y si quiero ir al médico, es importante, ¿cierto? Pero no sé tampoco, o sea, yo digo que uno necesita varios términos para hablar con un médico. Y si no hablo ni lo básico, menos voy a poder hablar con él. Así es. Pero el primer paso es siempre ir a un curso. Porque ahí también vas a tener contacto con más gente. Porque hay mucha gente como tú que está aislada, que no sabe el idioma. Y cada vez que necesita ayuda no sabe qué hacer. Y hay tantas organizaciones que te pueden ayudar. Y el primer paso es inscribirse en un curso de holandés. También, ya tú tienes toda la razón en lo que me dices. Es tan cierto. Eso pasa todo el tiempo. Uno se siente aislado. Porque, a ver, las personas, como uno no habla el idioma, pues, ¿para qué me hablan, cierto? Y si alguien se arriesga y me conversa, pues, ¿qué le puedo decir yo? No, español. O sea, no puedo decirle que no hablo ni siquiera el idioma. Entonces, es muy complicado, la verdad. Bueno, entonces, busquemos un curso de holandés en este momento. ¿En este momento? Claro. ¿Tienes tu teléfono? Ay, Dios. Pero tú me pones las cosas difíciles. ¿Por qué? Venga. Amiga, es que de verdad te digo que es que para mí es difícil. Es que no me queda tiempo. Yo misma me siento súper cansada. Yo trabajo de lunes a viernes, como te digo, salgo a hacer cosas en mi casa. Y para mí es súper difícil. Es que de verdad que... A ver, yo quiero aprender el idioma holandés. Y lo necesito. Es que es una obligación aquí aprender el idioma. Por eso. Y seguro tienen clases en otros horarios en diversos días. Así que ven, saca el teléfono. Vamos. Vamos a buscar. Ven. Ay. ¿Y tú crees que tienen curso los fines de semana? ¿Quién sabe? Primero averigüemos. Llamemos por teléfono. Venga. Está bien. Está bien. Mira. ¿Profor? Sí, se llama Profor. Podemos ahora llamar por teléfono. Mira. A ver, pregúntate tú. ¿Y me hablan en español? Sí, ellos hablan en español. Aló. Sí, muy buenas tardes. Sí. Mira, es que yo quería averiguar sobre los cursos que ustedes dan de holandés. Sí, sí, me quería inscribir. Ah, ya, ya. ¿Y en qué horarios tiene? Sí. Ah, bueno. Y si yo me quisiera inscribir para los del fin de semana, puedo ir personalmente y comienzo de una vez el curso y lleno allá mismo el formulario. Me parece muy bien, sí. Sí. Entonces, para este sábado. Ok, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Excelente. Sí, fue súper fácil. Sí. Súper fácil, me encantó. Qué amables las personas. De verdad. Eso me anima muchísimo. Me alegra mucho que vas a estudiar holandés porque lo necesitas. Te va a ayudar un montón. De verdad, yo sé que eso va a ser un cambio de vida, que me va a abrir puertas, que mejor dicho, un mejor futuro para mí. Muy bien, muy bien. Vamos a celebrar. Un vinito. Un cafecito. Qué bien, qué bien. Por fin me convenciste. No, 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 no ¡Gracias!